Ha pasado guerras, repúblicas, dictaduras varias y ha convivido con la democracia. Un sorteo no exento de crisis o pandemias. Por ello a la Lotería de Navidad se le tiene un cariño especial. En Alicante hoy todo el mundo estaba pendiente de una cita que es toda una tradición. Toda la vida lo hemos puesto desde que mi padre tuvo esto hace 35 años. Y es una tradición que siempre pasamos toda la mañana. Al final te taladra un poco porque no para eso. Pero bueno, muchas ganas de que nos toque, pero seguimos con ella. También las administraciones de Lotería lo viven intensamente. Es de todo, cuando oímos a los niños, enseguida estamos pendientes de todo y mucha emoción. Y en esto de la Lotería también hay novatos. Es el caso de Mamen, se estrena como Lotera. Hoy lo ha vivido de una manera diferente. Bastante nerviosos, la verdad, de los primeros sorteos que tenemos. Tengo a todo el barrio preguntando siempre qué ha tocado, qué no ha tocado. Así que es como que la familia se ha ampliado mucho más. El sorteo de la Navidad ha cerrado así la edición 210 en una celebración que riega a España no solo de premios, sino también de esperanza y mucha felicidad.